¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a una edición especial de Survival! ¡Aquí estamos con... ¡BETA 3! ¡BETA 3! ¡CALLATE PELOTUDO! ¡Aquí estamos con... ¡KRONUX y GOSTER! ¡Hola gente de YouTube! ¡Hola GOSTER! ¡Hola Prague! ¡Estoy en un juego! ¿Viste que está bueno o no? ¿Por qué lleva esta herramienta? ¿Por qué se va a hacer loguito de cuadradito? ¿Por qué tenés un casco de bombero? ¿Por qué tenés un casco de bombero? ¿Por qué tenés esto? ¿Por qué hay árboles? ¡Hola boludo! ¡Corré por tu puta vida! ¡Y el otro pelotón se va a la mierda! ¡Hola! ¡Qué estúpido culiado! ¡Hola! ¡Está acá dos centímetros boludo! ¿Qué eres también? ¡Nunca pude terminar de completar mi maravillosa frase! ¿Qué frase? ¡Mi maravillosa frase! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Pau! Estaba leyendo un artículo el otro día que decía ¡Uno muchas veces no termina las frases como espera que te tortilla de huevo! ¿Qué? ¡Vamos chicos! ¡Encontré el camino! ¡Encontré el camino! ¡Se están puliendo! ¡No! ¡Mirá esto! ¡Un árbol de 950 metros! ¿Y dónde mierda está eso? ¡Acá pelotudo! ¿Dónde? ¡Mirá eso! ¡Una concha Erora! ¡Pues se escuchaba todo el eco de Dios! ¡Cara! ¡Se escuchaba todo el eco de la montaña! ¡Era un humano! ¡Era un humano! ¡No! ¡Era un humano! ¡Era un humano! ¡Ya! ¡Chau! ¡Giles! ¡Es mi papel para limpiar mi lado! ¡Uy! ¡Chau! 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 ¡Corre! ¿A quién le apareció? ¡A mí no! ¡A mí no apareció la concha! ¡Para que me cansé! ¡Yo también! ¡Te lanzaste aquí! ¡Para hijo de puta! ¡No te vas! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Me está mirado! ¡Concha de puta! ¡Concha de puta! ¡¡Que por lo que está! Chau! JESUS! ¡етсяí nomás! ¡Bolo! ¡Está ahí nomás! э Aaaah,ide está boludo! häääh... ...corre! en en la parte de la estudiando por la que se acercó ya estoy viendo ya esperamos días para que sea que los partidos y el sueldo de la tormenta y el agua limpiar en la tierra hasta que la tierra hasta la casa 1 no una nota, una nota, ahora la morgona 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 ¿Donde? ahhhh status ?bueno, no puedo correr ¡Para acá puedo correr, boludo! ¡Ay! Es cuando estén atrás de las baules, no nos ve así. Ah, vos sos gracioso. ¡Lubo! ¡Lubo está atravesando el tanque! ¡Está mirando, está mirando alrededor! ¡Ahhh! ¡Está atrás tuyo, boludo! ¿Quién es este que está acá? ¡Mentira, si está aquí! ¡Está ahí! ¡No lo ve! ¡Desapareció! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Guarda! 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 ¡Ahhh! ¡Que mierda! ¡Se van a la mierda! ¡Que dejan a mi mierda! ¡Atra mierda! ¡Con mierda! ¡Todo con mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, boludo! ¡Que los oyen! ¡Ya me voy! ¡Ay! ¡Siga la master, culián! ¡Ay, puta! ¡Guarda, está acá nomás, boludo! ¡Está volviendo al mismo despertar! ¡Se me cayó el mal! ¡Ay, boludo! ¡Concha de tu madre! ¡Ahhh, boludo! ¡Ahhh! ¡Está volviendo! ¡Me tienes fichado a mí, hijo de puta! ¡Cuando me tienes fichado a mí, hijo de puta! ¡Me la va a poner! ¡Me la va a poner! ¡Mesa el cerebro de bosque! ¡Sulfá el cerebro! ¡Después nos juntamos en la quiaca! ¡Qué quiaca, peloteo! ¡La vamos a encontrar de nuevo! ¡Nos vemos en el costo! ¡Nos vemos en el costo! ¡Donde estaba la pirámide esa enorme de cuatro arbolitas! ¡Y qué sé yo de mierda está eso, boludo! ¡Para que me cansé! ¡No me dejen solo! ¡Ahhh! ¿Vos siempre mirás para arriba? ¿Va? ¡Qué hijo de puta que es este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Traves ahí! ¡Hola! Y... ¡Le dijimos que nos separamos y nos juntamos todos juntos en maraca! ¡No! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Vamos todos juntos! ¡Bombom! ¡Bombom! ¡Pisto maraca! ¡Bombosita! ¡Moresto! ¡Ven un piloto! ¡Toda la noche! ¡Güey! ¡Nota! ¡Nota! ¡Notita! ¡Yii! ¡Busque el papel orgánico que tenga escribido con sangre! ¡Iquierda derecha! ¡Y pa' ser pa' ser para los pañales! ¡Iquierda derecha! ¡Papeles! ¡Papeles! ¡Papeles para los pañales, tío! ¡Qué mierda dije, cabrón! ¡Encontré una nota! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Dónde mierda estás, boludo? ¡En un tanque de agua! ¡En un tanque de agua, boludo! ¿Y dónde está el tanque de agua? ¿Dónde? ¡Qué mierda es eso! ¡Mira la pregunta que me haces, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encuenten notas, borros! Yo estoy caca, boludo, ¿verdad? ¿No agarra la puta nota que tenés enfrente? ¿Estás muerto, boludo? ¡No, no estoy muerto! ¿Para qué decir agarra la puta nota que tenés enfrente, hijo? ¿Qué sé yo? ¿A quién se sigue en este show? Ah, seguro que... ¿Quién sigue? ¡No! 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 ¡Concha mi madre! ¡No! ¡Me cansé! ¡Me cansé! ¡Me cansado! ¡No! 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 Es un lobo abólico que yo Porque estoy solito No hay nadie aquí A mi casa No hay trabajo Ya es un lobo Porro Llegué a los pilares, yo estoy en los pilares ¿Qué pilares? En los que vos miras para arriba que se ven Ah Yo también estoy en los pilares, boludo En estos árboles de mierda, no sé qué carajos son No sé, que son como 50 metros de altura Sí ¿Dónde vas atrás? Ahí estás, boludo Yo estoy en una esquina, boludo A ver, esperá que me voy a dar vueltas ahora Si me encuentro ¿Estás seguro que tus hijos de puta no van a saber a todos? ¡Sí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, ey! ¡Yo estoy entendiendo! ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! Ah, yo pensé que tenía el otro Ahora puedo estar tranquilo Joder, puto, ¿no? ¿Dónde estás, boludo? Ah, te fuiste vueltas, vos sos peloto Jajaja, súper culiado Jajaja, súper culiado Jajaja, pará, no me siga a mí, ¿no? No No sé si te sigue a vos Si lo sigues, pero no ¡No, tita! ¡No, tita! ¡Ay! Mi amor, gracias Oye, esperá, me cansé de las conchas, madre ¿Es que siempre te cansaste antes de llegar a la puta nota? Si sé que la nota tiene un mal... Un kick maligno, viste Estoy en el avión, si alguien ve el avión Te venga a buscar, porque estoy cagado en las patas He likes blood Qué lindo No, pelotudo, no agarréis la nota justo cuando estoy en el medio del bosque, que me aparece Si Yo también estoy en el medio del bosque, no me quejo, Che Gueye Joder puta Porque vos no sabés, vos no sabés si lo tenés atrás Si, no, no, boludo, vos tampoco sabés si lo tenés atrás o no Si, 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 lo revisé, lo tengo atrás Psss, qué pelotudo Ay, ay, ay Es una chota, no hay ningún mapita, algún GPS, nada GPS, a ver A la izquierda, se encuentra el monumento de los árboles Y a la derecha también Y arriba también, y atrás también Estás en un bosque, jodete Jajajaja Trolfeita GPS, carca Nuevo motelo Jajajaja Es GPS que había salido, Julio Jajajaja GPS, carca Ay, bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Garquisira Último modelo ¿Se agarraron? Jeff, agarraron nota en el cementerio ustedes? Sí, yo lo agarré Ah, bueno yo... No, pero si lo pasamos por el cementerio, pelotudo Bueno, estoy en el cementerio, voy a buscar a nota Fíjate que está en uno de los pilares de esos... Está en uno de las estatuas, no lo... Estuatuas No lo busquen En la... en la... en la... en la lápida En la tira En la tira la iba a decir, boludo Concha, te me voy a estar medio arabocando hasta acá Tengo el boludito atrás mío, boludo Yo digo, ¿por qué mierda no venimos al bosque con un rifle de caza y cazamos algo? Sí, cazamos a una pareja, wey Ah, pelotudo Nos hacemos felices para siempre Oh, concha, te va a ver ¡NOTA! Encuentra la nota, boludo No esta notita Ah, la encontré, la encontré, la encontré, la encontré, sí ¿Por qué está todo el mundo encontrando notas, menos yo? Mit, 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 saber Acá dice, me de desplacias, sí, se nota que te... que escribiste con eso Era una loba, una loba Pelgado sucio ¿Se dieron cuenta de que están levantando papeles con los que se limpia el orto el lobo? ¡Eh! ¡Qué asco! Sí, para que se limpia el orto y escribe, justo Eh, no tengo para comer, así que lo guardaré de postre ¡Jijo de puta! ¡Qué asco, el culio! Era peor que Chubbie, Juanco ¡Oh! ¿Alguien me agarró nota en la casa? ¿Qué casa, culio? Sí, porque veo algo ahí lejos, no sé qué mierda O sea, una cosa gringa, sí ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! Yo grillo en la script dad que tiene una literatura ¡Losco, estoy hace media hora dando vuelta en este bosque lorto! No encuentro a nadie ni a nada ¡Solamente árboles, árboles, árboles! Voy a venir con una motosierra mañana y me voy a empezar ¡Nieaaah! ¡Nieaaah! ¡Todos los monstruos árboles! ¡Alguien! ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Los! ¡Los! Porque estoy solito ¡Aquí ha sonado el teléfono! ¿Hola? ¡La llamada! ¡Tiene siete días, cabrón! ¿Qué? ¡Que tienes siete días, porro! Bueno Bueno, pero... ¿Por qué... ¿que tipo no viene? No viene dentro de siete días cuando te mate, ¿a ver? Tormenta, si arriba de día Bueno... Esa ver que Taverlu cuando te mate,a, te diré Tin 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 en cansaeno Ya se Y bueno, ya esta vez ¿!"OBEN ARK hostsetsides de bat realise Táverlu viaje de f войco y la cara el problema de las tres cien bueno aca de la mitad porque me encuentras bien disculpen por las demagras que ya es que es youtube lo que pasa es que demagras si se escucha hace media hora eh... vos sigas grabando goster si si grabando para ser para ser para ser cuesta esta esta espera que se me cansó el personaje por favor esperame por favor no se escurro a que no me encontras there is the mother fucker cabrón 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 la concha de tu mamá ah la concha de tu mamá la concha de tu mamá llegaba el chabón con la linterna corriendo que bobole dar por culo que que donde mierda te metes ahora la concha de tu vieja Llevamos a las pirámides a esas largas, boludo Vamos a las pirámides Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Van denle a los árboles gigantes estos, boludo Yo estoy dando vueltas las pirámides, boludo Alguien llegó ya No, escuchamos a los árboles, boludo, porque si no vamos a estar media hora buscando las notas peorras que no me despierto mas Y ¿Y por dónde vamos ahí? ¿Por dónde vamos? Esperenme, espereme, juleado, esperá Alguien llegó a las pirámides a las largas ¡Surprise motherfucker! ¡No, a God стать mi madre! No, yo no llegué �raen, ella me morí ¿Se mato? Estaba mirando para arriba, bajé la mirada y lo tenía enfrente O mas madre Estoy yendo en las montañas esas grandes, viste Ya estoy yo acá, boludo Así bien, flow Su madre lo acabo de ver que lo tenia pegado en el orto Con cinta, coxipol El puto y la concha de su madre Y gotitas Hacia donde voy Goza Hacia donde haya una nota Acá te veo ¿Dónde carajo está la nota? No sé Está más buggeado que el No sé ¡Qué día! Por favor guíame, forro Ya no te voy a llorar de nada Forra, forra, forra Te cagas Yo estoy en el cielo, te miro y me cago de risa ¡Muajaja! ¡Ya! 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 ¡Me cagué! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Muría! ¡Muría! ¡No, boludo! ¡Me salió al lado! ¡Me cagué todo! Mi personaje que se cansó, boludo Me pone re nervioso ¿Por qué te ponen nervioso? Se me está siguiendo a mí el culiado, este No, de hecho, no se tenés la puerta y entonces hace como lo que se le canta al culo en cualquier parte del mapa ¡Oh, shit! ¡Se la suda por diez! ¡Se la suda por diez, bis! ¡Claro! ¡Ay, boludo! ¡Me violó! ¡Me violó! ¡El gordo me tiene ganas, boludo! ¡Loco! Si me llega ahora que estoy dando vueltas en estos árboles, por favor ¿Alguien traiga una motosierra? ¡¡¡SE AME ESTOY A TANTO DE VER TANTA MADERA! ¿Tenés una casa tu estruya, boludo? ¡Una casa! ¡Voy a poder dormir tranquilo! ¡Hola! ¡Tac, tac, 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 tac! ¿Qué te pasa? ¡Loco, dime! ¡Pegada con la cabeza, maravilla! Ahí te aparece el lobo atrás, me va a caer dentro la risa hoy ¡Encontré una nota! ¡Orgasma! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, como vamos a sentir mucho, nos cambió la voz ¡Qué carajo! ¡Qué carajo, boludo, me mató! ¡Otra vez no! ¡Bolame el culo! ¿Te mató, boludo? ¡Boludo, me mató! Pero se estaba ocurriendo, tranquilo, ¿no estaba? Si no estas siguiendo a praga boludo que anda Me mató no se Otra vez solo me cago en la mierda Hola boludo hola Boludo que lag que tenes la puta madre Que lag que tenes boludo Que ya? Si vos No le veo ni la cabeza Yo recién lo tome al lobo enfrente de la camara Volo y lo sigo y largo Estas laggeado pero mal Notita Notita Si ah 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 Que paso? Dale agarrales sali corriendo Ah Una sola Una mas Una mas Y no jodemos mas Lobo boludo la cabeza de chila Y el lobo no jode mas que jodemos nosotros Ay Dios Necesitaba música épica en este momento Tum 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!